¿Ya? Ya Adiós, ¿estás visto? Dile, vaya a tu abuelo Muérete Au Bye 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 Bueno, mira Bueno Mira No va a ver, ¿qué? No te escucha, abuelo, papi Tienes que hablarle recio a tu abuelo Ya, échate el brinco, búrrele Tienes que lo amé Adiós, una picture Una picture, ok Aquí está Aquí está, Brandon Adiós, una picture Cheese Ya Ok, tenemos Holes Jingo 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 Holes Holes Van ¿Verdad? 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 ¿Verdad?